Y otra vez, y ayer la noche, y otra vez nos vamos de guira Y ayer la noche, y ayer la noche, y otra vez nos vamos de guira Desde que llego se volvió loca, ella no encantaba como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque esa niña me gusta Desde que llego me vuelve loca Ella le está bajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque esa niña me gusta